hola gente de la comunidad hoy vamos a resetear un teléfono marca sky device el modelo es el sky 4.5 lm con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos los botones nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de subir volumen nos vamos a estar desplazando entre las diferentes opciones en este caso vamos a seleccionar la primera la que se llama recovery y para entrar a dicha opción vamos a tocar el botón de bajar volumen aquí se nos va a aparecer este robot para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar y como ven ya nos apareció el menú con el botón de bajar volumen entramos a la palabra bueno vamos a seleccionar la palabra llamada wip data factory reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada wip caché partition y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí sólo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima